hola cristian cómo estás muy bien reclutú cómo estás bien también qué gusto tenerte por acá en quiero que nos cuentes un poquito de tu experiencia de cuando saliste del clóset que estabas como en la cima del mundo con rvd y bueno tuviste que enfrentarte a cierto rechazo con tu familia también con la empresa en la que trabajabas como fue como fue para ti esta experiencia y crees que siga sucediendo en estos tiempos pues sí este la verdad es que fue complicado digo yo salí del proceso ya públicamente hace casi 14 años y pues las cosas eran muy muy distintas de hecho en la carta que yo escribí para los medios en ningún momento dije la palabra gay porque era algo como que todavía me sacaba muchísimo de onda no y obviamente al principio fue como mucho apoyo por parte de la gente pero la doble moral que existe los trabajos empezaron a acabar este ciertas personas que no se marca se empezaron a alejarse y entonces pues sí fue muy triste porque primero parecía que era esta parte en la que estábamos evolucionando no que los medios de comunicación lo pusieron como algo muy chido pero realmente que eso a que la gente se vaya acostumbrando ahorita por ejemplo que veo que hay tanto contenido que ahorita ya los actores se pelean por hacer personajes gays ya ya es otra cosa no pero antes en ese entonces en ese entonces pues era el maquillista o el peinador o sabes como que era un cliché no tenían este nada atrás llegué a rechazar muchos personajes yo decía es que porque por ser gay tengo que hacer un gay hasta que ya hice las pases y ahí cuando llegó manuelo con una propuesta de hacer a pato pues si me dio miedo porque yo dije híjole yo no sé de cómo lo vaya a tomar la comunidad lo tenía que hacer real pero de otra forma pero que no se quiera con una burla o sabes una caricatura que tuviera vida el personaje pero gracias a dios manuelo pues me ayudó muchísimo y somos hacer ejercicios para ir soltando y la verdad es que pues lo único que me llevé es un golpe porque los tacones yo tengo el pil plano y uno de izquierdo tengo un juanete enorme yo venía bajando así y de pronto un volví como 10 escaleras pero me pare así digo con la peluca acá pero me paré en fría pero fueron cosas por ejemplo eso yo nunca había tenido este acercamiento al mundo trans y como que no era algo que a mí me llamaba mucho la atención y cuando empecé a investigar por el personaje cuenta de esta cosa tan hermosa de que muchas drags hace su personaje y en ese personaje sienten su libertad sienten que ahí pueden decir lo que quieren que no los están señalando entonces es súper bonito eso no y empezar a entenderlo solamente como actor sino también como persona dije ok ahora ya entendí esta parte que no nunca la había captado de esa forma te sentiste incómodo en algún momento con algo más fuera de los tacones o fue más bien así de que dijiste bueno ahora quiero escoger este tipo este estilo médico quiero este peinado esta peluca como fue pues fue algo que me ayudó muchísimo manolo y que me decía eso es algo que tiene manolo que te hace sentir en confianza que te hace sentir en familia desde que llegas te dice ya relájate y entonces la verdad es que empezamos a platicar del personaje y me dijo mira me gustaría que llevaras una peluca como un poco como el pelo de cecilia para tener una referencia y entonces empezamos a ver este referencia de vestuario yo le di unas propuestas de share en los setentas no pero si es difícil esta onda de las uñas o sea como mujer agarré muchísimo respeto porque las uñas el bra este luego trae una estola luego no te veas que estás incómodo no metes sexy fue tanto tiempo decirnos que no pueden ver verme gay sabes que dije ahora vestido de mujer y así como que para mí era súper fuerte sentía que los camarógrafos que todos me están como señalando sabes pero son miedos que no tienen de pronto ahí y gracias a dios este personaje vino como a quitarme ese miedo y está de no mostrar esa feminidad había una parte en la que tenía que decir que empiece la fiesta y entonces yo que empiece la fiesta y me dice manuelo bueno no eres una trans acá también feminízalo pues me fui soltando y ya después nos reíamos muchísimo cuéntanos cristian un poco de esta foto que compartiste hace poco en instagram de cuando estabas por entrar a la escuela y que ibas como listo para que te hicieran bullying como como era ese momento en tu vida que que hacías para ayudarte a sentirte más fuerte en donde te refugiadas como como que se tapa pues mira yo escuchaba todas las canciones de disney escuchaba muchísimo una canción de gloria de televisión se llamaba recuerda que me tienes a mí porque me sentía súper solo y pues no le dices a tus papás sabes porque es decir que oso no les voy a decir que me están diciendo gay puto o que me enseñaron en el baño o que entonces de pronto permites muchos abusos por lo mismo porque no quieres que la gente diga a claro es que no es solo pero eso es algo que si es dolor y si esa ansiedad pero al final es la vida es así o sea a veces porque eres gordo porque eres flaco porque es dientón porque tienes cuatro ojos porque siempre te van a molestar por algo y creo que ese es también un mensaje muy importante de vivir tus etapas y si te están chingando están haciendo bullying pues también aprende a través de eso el amor propio no es saber que esto no se queda siempre así todas las cosas cambian y que esas personas que te están molestando en ese momento realmente igual y en 10 años no se van a acordar ni siquiera que te dijeron punto una vez y tú te súper traumaste y te recuerdas que iba saliendo del baño y era horrible quería preguntarte también de un post que hiciste hace poco en instagram donde le pedías a los medios de comunicación y a las marcas que no nada más hicieran como campaña o que fueran incluyentes en el mes de junio sino el resto del año cómo te va a ti con estado general cómo se relaciona con los medios de comunicación o con las personas incluyentes que no en junio todos y el resto del año pues mira es algo complicado porque al final como este año no hay marcha este año va a ser digital que de hecho voy a estar ahí también conduciendo hay muchas marcas que dijeron no pues para qué si no va a haber carrito para qué meto dinero y es como un ok si vas a apoyar realmente quieres hacer un cambio no es solamente que me vendas un producto del mes de junio es realmente que te involucres con una causa este que te vayas a ver las asociaciones que ayudan a distintos temas de la comunidad este realmente sumergirte y si no si no te late o tienes ciertas cosas mejor no lo hagas pero creo que ahorita ya es el momento de que la gente sepa que estamos todo el año y que todo el año también el dinero rosa como dicen es muchísimo las personas LGBT gastan mucho o sea son personas que en turismo en ropa en cenas como generalmente tampoco tienes hijos o familia es gente que tiene más dinero para gastar entonces tampoco es como que nos estén haciendo un favor es más bien posicionar y decir si yo te estoy dando a ti tanto pues tú también dame de regreso no solamente en junio no solamente componer tu logo en banderita no con la palomita y listo exacto ahí ya junio ya lo cheque ahora que mes de la mujer ya lo cheque pues no porque también pasa así no o sea creo que es importante que te vas a sumar te sumes bien y que realmente apoyes lo que se está buscando lo que está buscando la comunidad Cristian en varias ocasiones han dicho que la libertad tiene un precio que tiene que pasar como sociedad o que pequeños cambios tenemos que hacer en nuestra vida inmediata para dejar de pagar híjole creo que primero tenemos que empezar a vernos a nosotros mismos porque creo que estamos muy acostumbrados a es que el de allá el de allá y entonces de pronto la miseria de los demás nos hace sentir menos mal pero o sea es que a él le está yendo mal bueno si yo tengo mis cosas mal pero ve a él le va súper mal ¿no? o ve la revista así ¿no? el súper escándalo bueno pero por lo menos nos solicitamos bien pero yo creo que como sociedad con esto de la cuarentena es una súper oportunidad para voltear hacia adentro y decir bueno ¿qué ha pasado aquí? o sea ¿qué pensaba yo que era importante y que ahora a lo mejor ya no es tan importante? ¿qué va a pasar cuando termine la cuarentena? a lo mejor cosas que para mí eran muy importantes ya no lo van a hacer ¿no? y creo que es un momento que tenemos que hacer eso tenemos que dejar de dar las cosas por hecho si yo veo ya una noticia o algo siempre me espero a saber qué pasó escuchar a la otra parte porque nos gusta juzgar muchísimo creo que mientras empecemos a humanizarnos todos en que todos tenemos buenos momentos todos tenemos malos momentos que eso no nos hace que seamos buenos buenos ni malos malos somos toda esa compleja mezcla sí, de todas ¿cómo te van las apps de ligue? pues mira ahorita es más complicado con este pedo de la pandemia pero la gente siempre me bloquea creen que no eres es este güey te... claro y entonces es como... fue a Sharon Stone hace poco la misma app la sacó fue Bumble creo que abrió y la echaron y es que es lo que te digo creo que también tenemos que empezar a normalizar el sexo dentro de 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 las personas que son famosas que están frente a la cámara porque no tiene nada de malo creo que fue un diseñador este inglés el que también lo cacharon de que estaba en una espía y estaba en una población y la prensa le preguntó y dijo pues sí, soy gay, no tengo pareja y pues me quiero divertir así como tú, 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 tú y tú. y si a ustedes no les gusta, también es respetable, pero mientras tú no le estés faltando el respeto a alguien o le estés haciendo a alguien algo directamente, creo que empezamos, tenemos que empezar a dejar vivir y dejar vivir. Sí, porque además es lo mismo que lo que hablábamos del bullying cuando éramos adolescentes, pues, o sea, este tipo, este diseñador se apropió, sí soy yo, sí te estoy echando relajo, me gusta hacer ese tipo de cosas, y entonces ya la gente como que deja, la nota ya no vende tanto, ¿sabes? Es lo mismo de lo de enfrentarte, pues, sí, sí soy, a ver, bájate los pantalones. No, espérate. Claro, porque la gente está acostumbrada a que digas, no, 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 yo no soy, ¿sabes? Que te empiezas a defender, pero si les cortas con la verdad, la gente muchas veces no está acostumbrada a recibir la verdad, entonces no saben cómo tomarla. Cristian, justo hablábamos hace ratito sobre la marcha, que bueno, este año no se va a realizar, pero ha sido como una constante en todas estas entrevistas, todo el mundo comparte su experiencia en la marcha del orgullo. Yo quiero saber, ¿cómo te ha ido? ¿Has ido otros años? ¿Cómo ha sido tu experiencia por ahí? Pues mira, hace cinco años fui el abanderado, bueno, no, seis años fui el abanderado. La verdad es que yo tengo muchos puntos encontrados, porque es para mí muy bonito de pronto ver las familias que van, la mamá, los papás, pero de pronto la prensa toma nada más a la trans que va sin ropa o a los que se están metiendo algo, y dices, bueno, sí, eso es parte de él, pero no estás pidiendo a las familias que están saliendo con sus hijos, a las mamás, a las abuelitas, entonces creo que de pronto es también pedirle a los medios que muestren todo el abanico, ¿no?, de lo que es la marcha, no solamente lo que va a ser alarmante, porque lo único que hacen es reforzar un estereotipo y entonces la gente dice, ah, claro, es que son de ellos, mira, los de ellos hacen eso, entonces eso está mal. Y no, está bien, es parte de la sexualidad. Oye, Cristian, pues muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy, qué padre que te uniste a Speak Up acá en TNT, pues no sé si hay algo más que quieras compartir con la gente que nos trae. Pues nada, que se amen mucho, creo que el amor propio es algo que se ha sobrevalorado muchísimo, pero si realmente lo encuentras, no quererle agradar a todo el mundo, porque eso es algo que a mí me pasó mucho tiempo, de que yo le quería agradar a todas las personas, nunca lo vas a conseguir, al que le tienes que agradar es a ti mismo, y de ahí te empoderas, y de ahí vas a tener una fuerza maravillosa, feliz me des del orgullo, pero siéntanse orgullosos todos los días de su vida de lo que son, y si le pueden ayudar a alguien dando un consejo, escuchándolos, creo que también estamos en tiempos en los que la gente de pronto necesita hablar, y el escucharlos también de pronto das y regresas, así que pues nada, gracias por la entrevista a mi reclut, para mí siempre es un honor hablar contigo, y pues esperemos que pronto pase todo esto, y que vayamos a la nueva normalidad. You don't want it for personal reasons. Thank you, that's correct, I don't. A quién le importa. A quién le importa lo que yo haga. Harvey Milk. La de Gloria Trevi, recuerda que me tienes a mí, porque a mí me daba esta onda de la gente que te llegas a sentir solo, y que no hay nadie ahí, esa canción de pronto a mí me daba, bueno, ese sentirme acompañado. Pues Lady Gaga, Born This Way, creo que es un himno maravilloso, me encanta Born This Way. Pues mira, el que hice yo con Anahí, que se llama Libertad, lo hicimos hace 12 años en Los Ángeles, y la verdad es que tocamos temas que eran todavía un poco tabú para ese tiempo, entonces pues ahí yo solito me estoy echando por eso. Libertad, libertad, no voy a abandonar mis sueños. Había una serie que se llamaba Queer as Folk, y había el personaje que se llamaba Brian, que era un güey súper guapo y bla, 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 que me encantaba, entonces ese fue el primero que dije, ¡guau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!